Buen día. ¿Cómo estás, Edu? Este día muy particular y especial. Sí, mirá, sin demagogia corporativa, que muchas veces nosotros sin querer la utilizamos en los medios, es decir, se fue un compañero, a lo mejor no lo había visto nunca, hoy se fue un amigo de verdad y estoy muy triste. Sí, claro, claro, claro. Se fue una institución de los medios. Entonces, yo antes de ayer, mirá, aunque no lo creas, Edu, no dormí. Me despertaba y me acordaba. Vos sabés que a mí me pasó lo mismo, ¿no? ¿Te pasó? Sí, sí, sí. No sé por qué, pero, qué sé yo, me pasó eso, sí. Dormí muy mal. Mirá que hemos perdido compañeros, ¿eh? Y nos han dolido todos igual. Pero Mauro era otra cosa, era otra cosa. No sé cómo explicarle a la gente, ojalá encontremos la palabra, pero, qué sé yo, era la torre de transmisión, no sé, era otra cosa, Mauro. Te peleabas, era el único periodista que nadie le creía y todo el mundo le respondía. O sea, lo dijo Mauro, sí, pero dale bola. Que todo el mundo lo miraba. Además. Todo el mundo lo miraba y lo escuchaba. Vos sabés que yo, buscándote a vos a la tarde en La Nación, el zapping tenía que pasar por Mauro. Y si había algo... Pero sí. El zapping era pasar un rato por Mauro. Obviamente. Entonces, y además, los pasillos, el afecto, los llamados telefónicos. Yo hablaba bastante con él por teléfono y había una relación bronca-amor. Vos sabés que... Bueno, yo tenía una cercanía por horario con Mauro, muy grande. Estabas ahí. Muy grande. Durante mucho tiempo, él le entregaba... Durante un año le entregaba a Johnny, pero yo ya estaba en el canal cuando él se iba a las seis de la tarde. Y muchas veces me quedaba, viste, en la antesala y en los pasillos. Hay unos sillones en América y nos quedábamos charlando. Pero él siempre mirando el monitor a su hijo. Sí. Este... Y te voy a contar otra cosa. Cuando yo estuve internado, casi todos los días me escribía. ¿Estás bien? ¿Qué tenés? ¿Estás bien? Todos los días me escribió. Una frase. Nada. Entonces, qué sé yo, la verdad fue muy interesante. Además, ¿cómo se lo llevó? Yo el jueves estuve acá en el pase con Johnny y salió él al aire, justo. Y le digo, mirá a tu viejo, está desesperado para que le den el aire. Le digo, hace diez horas de televisión y se desespera para arrancar. Sí, claro. Es un enfermo de la tele. Un animal de tele. Entonces, de medios. Entonces, Johnny dice que se vacunó. Y el otro día me escribe Johnny y me dice... El jueves. El jueves se vacunó. Me dice, ese día. Y salió al aire. Claro. Estaba medio demacrado. Fíjate, si ves el tape. Pero me dice, está... No, porque le dije, no le veo buena cara. Me dice, porque se vacunó. Entonces, me escribe Johnny y me dice, está con treinta y nueve y medio. Disculpen que no voy a la liga. ¿Viste? Toda esta historia. El sábado de la mañana. Sí, pero bueno. Ahora viene todo. Porque estuvo la fiebre el viernes a la noche. Viernes a la noche. Y el sábado de la mañana hubo un código rojo. Por eso llegó una ambulancia a la casa y Mauro no la quiso. Sí, me dijo. Echó la ambulancia. Echó la ambulancia para trasladarlo al hospital. No, no, no. No me voy a internar. De ninguna manera. No me voy a internar. Pensaría hacer televisión. Entonces, todo el sábado estuvieron, para convencerlo, primero que se hisope. Se hisopó. Después, para que se interne. No se quería internar. Hasta que le pusieron en altavoz a una médica, ese sábado, a la tarde, de los arcos, que le dijo, mire, Mauro, le voy a ser bien franca. Si usted no se interna ahora, se muere. ¿Le queda claro? Y me contó Johnny que abrió los ojos. Viste, como diciendo, ah, bueno, no me queda otra. Y ahí fue cuando lo internaron. Lo llevaron a una terapia intermedia porque llegó con los pulmones tomados, muy tomados. Hicieron una resonancia, una tomografía. Tenían muy tomados los pulmones, muy esmerilados, cristalizados. Y saturaba poco, 92 creo que saturaba. Sí, me puso, acá lo tengo. Y después, el domingo, lo llamé a Johnny, era cerca de la una del mediodía, porque quedamos con Johnny que él no iba a ir el lunes, hoy no iba a venir a la tele, porque iba a quedarse aislado. Él estaba aislado, porque había tenido contacto estrecho con su papá. Entonces yo me tenía que hacer cargo de su hora de televisión en La Nación Más. Y ahí me contó los detalles, estos que te estoy contando, y que estaban ya a esa hora, a la una y pico, dos de la tarde, lo habían pasado ya y él estaba más tranquilo, porque lo habían pasado a una sala común, a una habitación común, porque saturaba mejor y porque tenía el oxígeno, y estaba bien. Hasta que después, a la tarde, a la tarde-noche, a la tardecita-noche, le agarró una muerte súbita, un paro cardíaco, una muerte súbita. Que no tiene nada que ver con la vacuna. No, aclarémoslo, porque no, no, hay que escuchar la calle. Mucha gente dice, ¿qué es la vacuna? No, no tiene nada que ver. Y la vacuna no mata. No, no, no. Él se vacunó, aparentemente, ya con los síntomas del COVID. A la mejor, estaba avanzado el COVID. O estaba en proceso de, ¿entendés? Y su pico llegó el viernes a la noche, ¿entendés? Ese proceso. Que nos pasó a vos y a mí, que tuvimos COVID. Viste que lo peor no llega el primer día. No, 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 no hay proceso. No es que arrancás tremendo. Quinto día, cuarto día. Por eso, ¿entendés? Entonces. Pero, pero, no sé, me entró Rosario, la hija de Silvina, llorando. Y me dice, murió Mauro Viale. Yo me despertaba de una siesta. Mirá vos, así te enteraste. Sí, murió Mauro Viale. Y pongo la tele, la cara de Mauro en todas las pantallas. No puedo creer. Yo estaba en el estudio de La Nación Más, porque ayer fui invitado por Majul. De casualidad. Claro. En el programa de Majul, La Cornisa. Y estábamos con Majul, y me escriben, me dice, che, entró en paro Mauro Viale. ¿Cómo? Y empiezo a averiguar. Y efectivamente. Entonces, nosotros con Majul sabíamos, apenas empezamos el programa. Yo te digo que yo llegué al Canadá a las ocho. Ocho y cuarto, más o menos, ahí recibí el mensaje, y ocho y media empezó La Cornisa. Ahí nomás fue. En ese momento, nosotros ya sabíamos, y lo dimos a conocer como a la hora y media, casi dos horas. Yo te digo porque me acosté, porque había salido, me acosté tarde, y me desperté para verlo a Majul. Y ya estaba la placa de Mauro. Bueno, sí, porque la placa, mira, Majul cortó un informe que estaba puesto al aire, y eso habrá sido diez menos cuarto. Más o menos, diez menos cuarto. Pero, te digo, nueve y media ya se había enterado gente. No, sí, sí. Ya estaba una hora antes, me avisaron a mí. Sí, sí. No lo quería creer. No. Y pongo, cuando pongo la TLM. Bueno, lamentablemente, no sé qué decirle, hoy tengo un día de mierda. Sí, sí, sí. Porque, no, no, primero por lo que todos nos criamos con Mauro, y aprendimos cosas buenas y malas de él. Y segundo, por lo que queremos a Johnny, y lo que está sufriendo, porque era el padre hablar del hijo, y el hijo hablar del padre. Sí, claro. Todo el tiempo. Todo el tiempo, sí, claro, claro. O sea, además con ese juego que hacían medio, yo no lo reconozco, no es mi hijo, no es mi padre. Así que, bueno, ahora hay que fortalecerlo mucho a Johnny, ayudarlo mucho, y acompañarlo mucho. Sí, claro que sí. Obviamente. Algo no se puede hacer. Obviamente. Bueno, Edu. Chao, querido mío. Bueno, ojalá que si un día a nosotros nadie está exento, nos recuerden como lo recordamos a él. Exactamente. Chao. 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 Chao.